...tenemos cuatro puntos, quedan tres partidos para la fase de grupos... ...y los tres partidos los afrontamos como tres finales... ...tenemos la suerte de que dos de ellos los jugamos en casa... ...no hay que pensar más, el primer partido es el martes... ...con la afición nosotros, Mestalla, el ambiente que se vive... ...en Mestalla este tipo de partidos... ...bueno, podamos conseguir los tres puntos que son importantes para nosotros. ¡Gracias!